Muy buenas Pues bueno, aquí vamos Hoy toca capítulo tranquilito, eh Vamos a ver, mientras miro que todo está en condiciones Y hoy toca Capítulo relajado Como veréis, hemos conseguido algo más de dinero Porque justamente nos ha saltado a las 10 los derechos de autor, ¿vale? Por eso tenemos más dinero Del que teníamos el otro día O sea, en el capítulo anterior, vaya Pero bueno, eso no implica nada Y nos vamos a traslas de hallar, ¿vale? Son las 10 y 7 Buena hora para abandonar esta casa No sé cuántos capítulos han sido Pero bueno Y... Bueno, este capítulo No sé si nos va a dar tiempo a jugar algo con Iker o no Pero básicamente va a ser de construcción de la casa Así que a todos aquellos que no les guste ver Cómo voy construyendo la casa y tal Pues este capítulo Yo creo que se lo pueden saltar sin ningún tipo de problema Porque ya creo Que no voy a hacer otra cosa en el capítulo de hoy, ¿vale? Así que bueno, nos vamos... A... ¿Dónde era? A trasladar unidad doméstica, ¿vale? Y apuntamos 86.736 Vale 86.736 Vale Pues vamos a darle cañita Y... Y bueno, a todo aquel que tenga alguna sugerencia A medida que vayamos construyendo la casa y demás Pues bienvenida sea A ver... Vamos... Perdóname un segundillo Que me estoy apuntando en un papelito Aquí el dinero para que no se nos olvide Y venga Vamos a ir ya con la construcción de la casa Lo siento, pero no Hoy toca Por lo que toca, ¿no? Todavía no he añadido las casas ¿Vale? Pero Muy seguramente Para el próximo capítulo Ya llenemos oasis print ¿Vale? Ya tengo las casas buscadas y demás Y os dejaré el link En la descripción De todo lo que vaya Añadiendo ¿Vale? Pues Cabeza de can Esta va a ser Nuestra propiedad Son 12.000 Con lo cual A 86.000 Menos 12.000 Nos quedarían 74.736 ¿Vale? Ese sería el dinero total Con el que nos quedaríamos Después de realizar Conservar muebles Vendemos muebles Porque sabemos que si no Se nos acumula todo En el inventario Y no quiero eso Así que Nos mudamos a cabeza de can Lo que va a ser Nuestra casa definitiva ya Por fin Uff Lo que nos ha costado, ¿eh? Y bueno Aquí estamos Paramos el tiempo 186.000 Ya sabéis que no Money No, esperad Hay que poner primero El test Tien Che 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 Madre mía Estoy lento Con los Con los dedos Money 74.736 ¿Vale? Y ahí lo tenemos Esa es la cantidad Esa es la cantidad Que realmente Tenemos Vale Pues Esta va a ser Nuestro territorio No sé cómo lo veis Nuestro territorio Nuestra casa ¿Vale? No sé si poner Muro al exterior O qué La verdad Que Yo creo que Queda bastante Protegido ¿No? Por ahí No sé Ya me lo pensaré Vale Vale ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponernos El de ubicación El de fortuna Barón de una masión Y nuestra casa Ahora mismo Vale 36.000 Así Sin nada ¿Vale? Perdón Perdón Cancelar Lo que quiero es construir Vale Bueno Pues sí El territorio Que elegimos Es de 64 Por 64 El más grande Que hay en los Sin 4 Hay unos cuantos Pero bueno Y Vamos a quitarlo todo Ahora mismo El terreno Es completamente plano Como veis Y Pues vamos a empezar La construcción De la casa Ahora mismo No me voy a centrar Mucho En En dejarlo Estéticamente Colocado Y tal Ya que se puede mover La casa ¿Vale? La podemos desplazar Después Así que pues Sin problema Vamos a empezar Con los muros ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver Pues Quiero un porche Amplio Porque va a tener porche Como tenía nuestra Anterior casa Entonces Como no sé Si las puertas Van a entrar En 2 O en 3 Vamos a dejar De momento 3 ¿Vale? Después Ventanas Vamos a dejar Otros 3 Y otros 3 Pedazo porche Ya Y tenía dudas De si hacerlo Hacia afuera O hacia adentro ¿Vale? Así O así No sé Quizás Claro Es que el porche Se queda ahí Se queda cortado En cambio Si lo hago aquí Se terminaría aquí Vamos a probar Primero por fuera Vale 3 Pedazo porche ¿No? Me ha salido Demasiado grande Creo yo Vale Poco a poco Vamos a ver Puertas Es verdad Que las paredes Me gust Uy No ¿Qué haces? Me gust ¿Qué haces? No Vale Me gustaría Me gustaría Semimuros Reborde de muros No Levantarlos Levantarlos Un poco Es decir Aquí Podemos poner Así Entonces tenemos Más puertas Estas son las puertas Pequeñas Puertas intermedias Que podemos ponerles Vale No quiero esto Vamos a ver Puerta exclusividad Na 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 Me ocupa 3 Vamos a ver esta Y esta Y esta ocupa 2 Hombre Me gusta esta Es que nada Porque esta es Claro En puertas pequeñas Pues yo creo que Para el resto De la casa ¿No? Se puede seleccionar Incluso Pero quedaría Ridículo En puertas grandes Es que no me gusta Prefiero Intermedias Esta queda Como en plan Estudio Que no está mal ¿Y esto? En plan Pirámide Creo que voy a elegir Esta El color Un color claro O Un color Algo más oscuro Bueno Vamos a dejar eso Por lo menos Ahora mismo Así No me termina De convencer El interior A ver Ventanas Vamos a ver Tengo un problema Enorme Con esto Porque nunca sé Que ventanas poner Al final Tampoco sé Que a tanto Porche Ventana Con Contra Ventanas La grande Grande A ver Necesitaríamos Claro Que son De tres Entonces Fijaros No me gusta No 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 Claro La ventana Si me gustaría Que fueran De uno Nada más Es un enorme La ventana Estas son De uno Porque son Feísimas A ver No me gusta No 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 sé No sé Yo cómo colocar Esto Me gustaría Que los cristales Fuesen De este color No tan No se puede No hay una Sin parecida Esta Esta es la más Parecida No No Pero quiero De dos Quiero de dos Y no toco Con los cristales Y aquí Quizás Quizás Mira esta Si pero no toco Los cristales Tampoco No No hay lo que busco Sabes lo que digo Que los cristales No sean tan transparentes Pero bueno Da igual Venga Vamos a seguir Porque si no No vamos a acabar Vale Vamos a Seleccionar Seleccionar esto No Mover casa Y no No me deja Hasta que no tengamos El recuadro No me deja Bueno Vamos Vale Es que la barandilla Vendría por aquí La 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 ¿Cómo muevo yo todo esto ahora? Aquí Así Vale Vamos A ver Semismuro No Yo creo que el porche Vendría a ser Algo así Vale Vaya Siempre me han gustado Estas De siempre Así que Si en plan Esta Esto por aquí Y Esto por aquí Pues no sé Si hacer esto Igual sí A ver Me gusta como queda Tú porque te has quedado Uno Dos Uno Dos Vale Bueno Vamos a ver Y ahora Esto Los quiero levantar Tres Un poco más Vale Y ahora Unas escaleras Unas escaleras Unas paletitas In Esta en azul Me mola Vale Vale, y ahora barandillas Pues ¿Qué diferencia hay? Estas están Y estas Estas son como redondeadas Y estas son las cuadradas que tenemos ¿No? Vale Parece que el cristal no es el mismo Pero bueno, que mata ¿no? Vamos a poner las blancas Que por lo menos los palitos sí Vale, y ya tendríamos Nuestro porche Vale, con la entrada a la casa No sé si ampliaré después un poquito más Esto, yo creo que se me ha quedado un poquito estrecho Pero bueno Vale Venga, seguimos Entrada a la casa Me he colado uno Vale Una entrada de 3, 4, 5 Vale Vamos a hacerla de 5 por 5 Vamos a poner un cuadrado Y ya tendríamos el cuadrado De la entrada Vale Distribución Escaleras Necesitamos Sótano Si ponemos Vale Perfecto Nos entra Y para la parte de abajo ¿Cómo es para poner la parte de abajo? ¿Cómo es para poner la parte de abajo? ¿Por qué no se puede? Bueno De todas formas Da igual Entra en la escalera ¿Vale? Tanto así Como así Vale Perfecto Ah, vale Ya está Vale Creo que tienen que ir Abajo Es decir Si las ponemos aquí Ya tenemos parte de abajo ¿No? ¿O no? No Me da que no Bueno Ya investigaremos sobre eso Igual la parte de abajo Tenemos que bajar de nuevo ¿No? Tenemos que estar a otro nivel Bueno No me importa Haremos como una especie De escalera doble Que no sé yo Cómo va a quedar eso Vale Distribución Tal como entramos Vale Ahora mismo Solo vamos a dejar una planta Así que la entrada Va a ser La guía de puertas Vamos a tener Al fondo La sala Es decir Tú entras Por la primera puerta Y aquí la vamos a dividir En dos De hecho Es que no sé Si poner ya Puertas grandes Estas 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 Molarían Son puertas muy grandes ¿No? Quizás así ya Y claro No puedo bajar La casa Se quedan Puertas muy Muy ridículas Vamos a ver Pues yo creo que pondré Esas Yo creo que vamos a poner Esas A ver A ver Vamos a poner Es que todas claritas Así Prefiero el contraste Este De esta puerta Aquí Son tres Tres y tres Vale Tenemos dos puertas Con lo cual Vamos a diferenciar Dos estancias Lo malo es que tenemos Que dividir una ¿Vale? Por este lado Tres Cuatro y cinco Vale Cuando entramos Tenemos dos puertas Una Va y digamos Al Salón Comedor Con lo cual Al otro lado Estaría la cocina Y en el otro El salón ¿Vale? Entonces Para el salón Nos vamos a coger Claro Porque es que Este hueco Se tiene que quedar Libre Realmente Hasta el Tercero No podemos He dicho el tercero Aquí no Más o menos Se ve Se ve Mejor ¿O no? Bueno Es que esta pared Esta pared También es horrible Esto sería así Claro Es que esa pared Era la que nos comíamos Si Esa pared Es la que nos comíamos Pero la casa Sin que Es muy fea ¿No? Es decir Vamos a estirarla Vale Entonces Ese se puede quedar ahí Y esta Se puede quedar por aquí Entonces Este muro Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Sí Bueno Sigue siendo No me convence A ti te quiero Aquí pegado Al filo Y aquí También al filo Con lo cual Aquí quedaría Un espacio Aquí quedaría un espacio Aquí quedaría un espacio Que igual podríamos jugar con él A ver Aquí Y esta es la otra puerta Uno Dos Tres Uno Dos Tres Perfecto Vale Ya hasta aquí tenemos Un pequeño espacio Que podremos jugar Con él Y hacerlo Y hacerlo Pues yo que sé Uno Dos Tres Cuatro Por Cuatro Quizás así Un pequeño espacio así Bueno Pues vamos a dejarlo de momento así Vamos a probar de momento así Vale Hemos dicho A tres Que yo creo que está bien Cocina Vamos a poner cocina Cuatro Cinco, seis Por ejemplo Y todo hasta aquí Vale Esta sería La entrada A lo que viene siendo A un salón ¿No? Digamos Tres y tres Vale Aquí estaría La Digamos La tele Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Vamos a dejarlo de momento así ¿No? Yo creo que está bien Vale Y nos faltaría El dormitorio Que claro Que no me gustaría Tener que entrar Por ningún lado Al dormitorio Es decir El dormitorio Tendría que ir después Aquí Que de hecho De hecho Hemos colocado eso Bastante mal Porque ahora A ver Vamos a bajar esto Un momentillo Yo creo que entra justo Yo creo que nos entra justo A ver Que yo vea esto Como queda Pero se nos ha quitado Correcto Se nos ha quitado Ahí Y si La movemos Y no sé Que he hecho Ah Colocarlo aquí Vale Eh No Déjame Que he hecho Ahora Y a ver Vamos a ver Quiero esta puerta Aquí ¿Vale? Correcto Y ahora Unas escaleras Claro O ahora quedan Pegadas ahí O nos jode Una puerta No hay término Medio Vale Pues Hay que mover Una a un lado Más La escalera Me gustaría Que fuesen Ahí Pero hay que mover Una Un pasito más Porque Oh Espérate Ah no 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 hace falta Vale No hace falta Lo podemos poner En esa esquina En esa Si Tiene que ir En esa O aquí Pero aquí Taparía una puerta Lo cual En esta esquina La escalera Tiene que ir Aquí Vale 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 Pues vamos a tener Suerte Incluso Vale Lo que pasa Lo que pasa es que De momento No vamos a tener Parte de arriba Y nos vamos a conformar Con que De aquí va a salir Un par para allá Otro par para acá Y nos vamos a ver Vale Aquí vamos a tener Una especie De ovoide O como queráis Llamar esto Vale Que vamos a poder Entrar Desde distintas Desde distintas Zonas Esto se va a cerrar Por aquí Vale Este será El salón comedor Aunque Veremos a ver Si no lo retoco Creo que se me ha quedado Chiquitito Este va a ser Digamos Nuestro Estudio Y Más o menos Por aquí Vamos a cortar Y aquí vamos a tener Nuestra habitación Obviamente Vamos a cerrarlo Por aquí No sé Cómo he puesto yo Eso Aquí Cerramos por aquí Y Cerramos por aquí Vale Bueno Muy chico Me queda con esto Así Vale Vale Bueno Yo creo que ya va cogiendo forma No sé qué mierda estoy haciendo Pero creo que va cogiendo forma Vale Bueno Vamos a ir poniendo ventanas Este es digamos Mi mayor problema Porque no me gustan ninguna Pero bueno Me gustarían de las finas Por ejemplo Estas Mira Estas con Es que me molan un montón Estas Así Me gusta un montón El color celeste Vale Esa es así Y después Aquí en el lateral Podremos poner alguna más Que no me gusta eso de arriba ¿Cómo se ve? No No me gusta ¿Y esto? ¿Qué tipo de ventana es esa? No ¿Ve? No ¿Ve? Este es el problema que tengo siempre Ahí pegaría una de tres Algo ¿Se puede ampliar? Mira Algo así no me disgustaría A ver si hay algún color Con los colores Que son Feísimos Pues mira Yo creo que si hay algún color Así Vale Aquí van a ir De dos Que es Como una ventana Mirador Que en verdad Son de tres Y me jode Y estas también son de tres Aunque bueno Estas quizás Queden mejor así ¿No? Vale Vale Bueno Ventanas por dos lados Ahí vamos a dejar Una separación Vale Y ahora quedarían Estos tres sitios A ver Vamos a ver Eh Realmente está muy mal esto ¿Por qué? Porque tienen que entrar Es decir Está muy mal esto Pero bueno Ya veremos Como lo hacemos De momento La habitación Enfartaría la habitación Y aquel sitio Vale Habitación Ventanas de habitación Ya lo estamos con marco saliente Es muy grande ¿Por qué son tan extremadamente grandes? Lo sabemos Y no es Lo siento No es Lo siento De la manera Estas si vendrían bien Aunque estos después se van a quitar Pero bueno Parece que tienen dos ojos ahí de un alien Eso se va a quitar, en el momento en el que la he colocado Porque me ha hecho gracia No sé, quizás esta Es que son chiquitísimas No sé que ventanas ponerle No sé Bueno Vamos a pasar, ¿vale? De momento vamos a pasar Lo que le vamos a poner es un tejado Ya que no vamos a poner Para empezar Parte de arriba Segunda planta, vaya No va a tener De momento Haciendo una casita así Un poquito para abajo, ¿no? Que se ha quedado Más o menos No sé Sí Se queda ahí Más o menos así Y nos quedaría esta parte Esta parte es la más Rara No Esto no Y Que no es realmente esta No sé No sé cómo ponerlo Vale Vale No sé 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 No, eso no era lo que quería hacer Bueno, queda un poquito ahí raro Bueno, en un momento lo vamos a dejar así Ya lo arreglaremos, ¿vale? No soy muy bueno poniendo un tejado Y el color de la casa Pues me gustaría un color así clarito Pero con rebordes Sin color crema Color suave Sin, quizás Me gusta así Vale Vale, pues ya el interior Es lo que nos quedaría Bueno, en las ventanas de aquí Las puertas Y bla, 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 ¿no? Vale Uy, no Bajamos Vamos a ver Vamos a empezar ahí colocando cosillas Y empezamos por la cocina Vale Tal y como entramos Aquí nos vamos a encontrar Con que la cocina va a estar aquí Enfrente O no No No, prefiero que esté en este lado ¿Vale? Prefiero que esté en este A ver ¿Qué cocina podemos comprarnos? A ver Esta no Horno de la pera Calidad de comida 10 13.000 Nos cuesta Es un pastizal De momento Horno de Horno de honor De Londres Puesto de chef Hombre Esta Más cocina 6, 8 7, 8 La verdad que Me gusta más esta Tiene más colores Y tal Este está Genial Vale Pues me gusta eso Y de campana Tenemos campana Una pedazo de campana Que no Claro Ahora tenemos otro problema Madre mía Pedazos de campanas Pared integrada Pared integrada Esta O esta Me parece Bonita Además Alumbra Y demás Vamos a ponernos esta Siguiente Encimeras Vale Esta no la tenemos Isla de cocina Legado Isla de cocina Vamos a tener que quitar Ventanas Porque va a tapar Isla de cocina Este me mola ¿Dónde está lo rojo? No veo lo rojo Por ningún lado Este es así Marroncito Supuestamente va así ¿No? ¿Y por qué tiene Los cajones Hacia allá? Vamos a ver Cómo podemos hacer esto Vamos a ver Realmente el que más me gusta Es este marron Vamos a ver Vamos a ver A ver Así Así Claro Y ahora tenemos El problema Este Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale 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 De momento esto es Lo que va siendo La cocina ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? A ver Necesitamos Unas ventanas ahí Y otras aquí Vale Siguiente Armarios pequeños Armarios pequeños Armarios pequeños Pues de momento Pues de momento Esto me encanta Y esto me encanta Y esto me encanta Que se transparentan Vamos a ver Entonces vamos a poner Vamos a poner Tres ahí ¿Vale? 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 Vale De momento lo vamos a dejar así Tres ahí Tres ahí Tres ahí Neveras Y tenemos la nevera La pera 14.000 Cuesta un pastizal Nevera carámbano Feísima Y la Frescuonis Ultra Guay Con cajón deluxe Esta me encanta Así que Esta Debería de venir Aquí Pero no me deja Vale Pues Tendrá que venir Aquí Cosa Que no me gusta ¿Por qué? Ya podemos bajar Esto un momentillo Porque lo que yo quiero Es que quede Más o menos Por aquí Entonces Esta Se va a ir al garete Y Y la vamos a poner aquí ¿Vale? Queda a la altura Perfecta Del mueble Vale Y ya tendríamos Lo que viene siendo La nevera Alarmas Si es que esto Ya no sirve para nada Pero bueno Alarma Termostato Y esto Es el panel De control Sistema Antincendio No sé De momento Esto vamos a pasar ¿Vale? Siguiente Tauretes O lo que viene siendo Ya La sala de comer ¿No? Pues tenemos aquí Cortinas Y demás Que eso lo dejaremos Y lo del perro Y lo del perro También tenemos aquí Pues microondas Y más máquinas Que vamos a ir dejando Por aquí Por ejemplo Tenemos Microondas Microondas De la pera Este si no lo podemos permitir Comprarlo en branquito Una cafetera Molinillo de café El expreso El expreso La máquina para De palomitas La heladera La fuente de felicidad Una tetera Fábrica de azúcar Madre mía Aquí hay un montón Vale Puesto Puesto La nevera Lava platos Lava platos Lava platos Vale Pues me gusta este En plan Así que no destaque demasiado ¿No? Así O por el otro lado Por aquí más o menos Vale Y el fregadero Pues Una así En blanco No se puede poner Vale Venga Nos Nos Hace falta Más cositas Pero De momento Vamos con la basura Cubo de basura De plástico Hombre Es bastante grande Pero bueno Y No haría falta ya Lo que viene siendo El comedor Vale La mesa para comer Que de momento Pues nos vamos a ir Al comedor Citas Y nos vamos a Comprar Pues esta de la vanguardia Me encanta Y nos vamos a ir Y lo que no sé Si dejarla ahí Os lo voy a poner Y la basura ahí Hombre No queda muy Estético No Vale Vale Y sillas No 6 sillas que yo creo que tenemos de sobra ahora mismo hay más o menos vale siguiente cosa el suelo el suelo de la cocina va a ser de baldosa psycho arcaico a ver me gusta vale pues ya tenemos la baldosa y en la cocina vamos a coger también un color pastel no muy sucio así que amarillento vale y ya tendríamos nuestra cocina completamente acabada perfecto siguiente pues bueno nos quedarían las luces quedarían las luces necesitaríamos de techo y en las de techo pues vamos a poner vamos a poner por ejemplo el platillo uno más o menos por aquí y otro más o menos por aquí vale y ya tendríamos toda la estancia iluminada lo que va a ser el cuarto de baño ahí vale y uno por aquí y otro por aquí y ya que estamos uno aquí otro aquí otro aquí vamos a poner platillos por todos lados de momento vale pues ya está la casa iluminada también venga continuamos cuarto de baño cuarto de baño que lo que vamos a hacer claro es que si no tiene que entrar por alguno de los dos lados realmente no sé cómo voy a hacerlo del cuarto de baño pero bueno yo creo que va a tener puertas por todos lados no sé no estoy seguro ahora mismo cómo hacerlo pero bueno el aseo retretes de momento vamos a tener un retrete normal blanco de toda la vida un fregadero que podríamos que son muy hombre este es bonito el blanco y ya no hemos comido todo el espacio el toallero claro y ahora depende de dónde lo vayamos a poner ahora depende de dónde lo vayamos a poner todo pues la verdad que me gustaría una bañera esta bañera con ducha esta me me gusta a ver a ver vale y ahora volveríamos al toallero y pondremos aquí algunas cosillas por ejemplo el rollo de papel necesitaríamos el toallero vale esto que lo vamos a poner aquí para la ropa sucia vale pues la puerta va a estar por aquí un botiquín un botiquín el toallero y yo creo que ya está lo podemos quitar ya que ahí va a ir la puerta y para colocar un último mueble el toallero lleno que lo he puesto así pero en verdad me gusta más este vale botiquín ya tenemos para las esponjas y demás y yo creo que ya habríamos acabado aquí ahí podríamos poner algo más pero no entra así que bueno yo creo que así se queda bien vale sitio pues color pastel con revolte también color vamos a ponerlo verdoso y para salir pues una puerta un puerto pues que no tenga cristales obviamente vamos a ver puertas de cristal no puerta principal austera que mira que son feas todas pues voy a poner una puerta normal y corriente madre mía si es que es feísima también esta vale vale se entra al final simplemente por el salón vale la entrada ya tenemos la cocina el salón vamos a o sea el salón el corte de baño vamos al dormitorio que yo creo que es lo siguiente y aquí vale camas que camas más chulas no me gustan con esto así que me voy a coger este este si me ha gustado vale mesitas de noche esta están muy muy chulas vale vamos a coger un espejo vale esto quiero un espejo de esto de pie algo así no sea tan este mola si además me pega ahí vaya no entra ahí bueno pues nada pues lo ponemos aquí vale y esto sería digamos lo principal cama para mascotas vale esto lo vamos a dejar hasta que tengamos mascota armarios a ver a ver esta como es mola vale vamos a ver esto tiene que venirse aquí o no prefiero esta como lo hemos cogido azul ¿no? de este azul y quiero este vale a ver vamos a tener una puerta ahí que yo creo que vamos a ponernos la misma yo creo que yo creo que sí y ahora aquí vamos a tener una especie de escritorio en este lado digamos tenemos toda la ropa y este otro pues un escritorio con otra puerta aquí vale y ya iremos poniendo a ver ventanas porque aquí no tenemos ventanas pero es que aquí es que no me gusta ninguna a ver estas es que queda feísimo no no hay de esas ah mira estas dime que hay en azul pero no no el azul que yo quiero bueno una así otra aquí y otra aquí vale vale pues ya está ventanas oye oye el suelo no lo hemos puesto también de baldosas no lo hemos puesto no hay de no hay de no hay de no hay de Ya está Otra cosa termina Vale A ver el cuarto yo creo que lo voy a pintar Del mismo color Y la entrada también Se voy a pintar del mismo color O no O quizás el salón Así en un tono más Morado Y la entrada igual Y el cuarto un poco más Celeste Así Un intenso Vale Venga se queda así ya Vale Nos quedan 19.000 No os penséis que nos quedan ya tanto A ver Suelo Moqueta Para el salón Mancha de jirafas A ver Me gusta este Vale De moqueta Esto lo vamos a poner Madera de castaño Perfecto Perfecto Venga Y nos quedaría simplemente la habitación esta Ultra secreta Que nada más que se puede acceder Pues desde nuestra habitación Y el salón Vale pues vamos a continuar con Con la habitación Vamos a ponernos un zapatero Aquí Y nos vamos a poner Eh Ahí Otra cómoda Sí Porque esta es que no 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 Con el zapatero Y la cómoda esa Ahí Perfecto Vale Vale Ya tendríamos todo esto Vale Eh Digamos Que 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 Aquí en la esquina Que pegaría Pues mira Una plantita O algo Que Podríamos poner O una luz Una luz De pie Mira Mira Donde están las luces De pie Tío Me mola esta Tiene colores Azul A ver Y si esto Lo voy moviendo Lo muevo un poquito así Vale Mejor ¿No? Esto se queda así Venga Tenemos el comedor Tenemos ya Bueno Parte Del dormitorio Vamos al salón Todavía no hemos acabado Nos quedan 16.000 Ojito Porque Nos estamos comiendo Todo Todo el dinero Eh Solo no lo hemos puesto aquí ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle moqueta ¿Qué tipo de moqueta? ¿Qué tipo de moqueta? Esta A ver No queda nada mal Vale Me gusta Me gusta Y moqueta Moqueta Tráfico denso Esta la vamos a poner así Vale 15.000 Sí Nos quedaría todavía Pintar La habitación esa De dentro Que yo creo que la voy a pintar De este Que me ha gustado Vale Y ya está Ya estaría toda la casa ¿Vale? Hombre Nos quedarían unas ventanitas Por aquí Y tal Pero bueno Vamos a ir ya Que nos estamos quedando Sin pasta Y Y Todavía No hemos hecho Casi nada Tenemos la cocina El dormitorio El baño Vamos con el salón Vamos con el salón Venga Eh Aquí no Salón Perfecto Tele Lo primero de todo Una tele Esta va a ser Muy vasta Ya te digo yo que sí Eh Y esta Va a ser que también Madre mía Vale Quiero este mueble O este Hombre Este está chulo Me voy a coger este Y hombre Sigue siendo muy grande 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 Vale Una tele de 3500 Que ocupa Hombre Me gusta más esta Las cosas como son Esta era la más grande Vale Esta es sin peana Y esta es con peana Así que La prefiero con peana Es lo mismo 3400 3500 Cuesta más barata Y encima Pues tenemos Tenemos peana Vale Eh Más cosas Vale Muebles Ahora aquí Tenemos Un gran Uh Qué chulo Me gusta este Pues mira Un aquí Y ahora necesitamos Equipo de música Claro está Entonces Eh Madre mía Y Esto está chulo Pero Es que este Está mortal A ver Quiero el plateado Vale Digamos que Este va Aquí Vamos a colocar Un altavoz ¿Dónde podemos colocar El altavoz? Ahí por ejemplo Vale Tenemos la mesa Chimenea Quiero una chimenea Esta Pues La verdad es que La quiero ahí Quiero la chimenea Ahí Entonces Esta No sé por qué no entra Esta tampoco Esta si entra Tiene que ser de dos Vale Porque tiene que ser de dos Hombre Esta sería la suya Sinceramente Pero bueno Como tiene que ser de dos Esta mola Esta no Está así Patética Está muy triste ¿No? O esta O esta Vale Vamos a ver Los colores que tiene A ver si mejora Un poquillo Bueno Vale Me gusta más esta ¿Vale? Ya está Chimenea Correcto Ahora tenemos que Estar la tele allí La chimenea aquí ¿Vale? Así que tenemos que Poner un sofá Sofax Sofax Sofarrel Precio pactado 100 beneficios 770 No entiendo eso Este me encanta Vale Así que estamos Muy cerca Vamos a ponerlo Aquí Perfecto ¿Qué es lo que pasa? Que Quiero una mesita También ¿Por qué? Pues yo que sé Lo que pasa es que Claro Si pongo la mesita aquí Igual tengo que tirar Que no sé si Esa o esta Esta tiene más Perfecto Perfecto Vale Sillones ¿Esto qué es? Puff El viaje El futuro Quiero un puff De esto Este que es más colorido Aquí Vale Y ahora aquí El caso es que Mi idea es Vamos a ver Es que aquí Se nos ha quedado Algo Estrecho Igual tendríamos que ampliarlo ¿No? Esta zona está un poco Ahí todo concentrado De hecho Voy a tirarlo al final Uno Uno más para atrás Vale Vale Vamos a ver Quiero Es que esta mesita Mola que te cagas Otra mesita No La mesita va a ir aquí Aquí voy a poner Otro sofalillo Y otro sofalillo Es que me gustan mucho Los triangulares Eso Como había cuatro Va Pongo otro Me da igual Pongo otro Ahí Vale Y ahora De sillones O sillas Quedaría El de bienestar Que claro Este también Me gustaría Dejarlo Aquí En plan Pues yo que sé Te sientas Y te queda ahí Todo tranqui Y relajado Y Y chachi ¿No? Pero es que Fijaros Lo que ocupa Se nos ha quedado Un poquito Estrecho Entonces De momento Lo vamos a dejar así Y vamos a pasar Al estudio Al estudio Porque es que Nos quedamos Sin pasta O sea Está quedando Una casa Súper bonita Creo yo Pero nos quedamos Sin pasta ¿Vale? Y esto es importante A ver Escritorios Pues el escritorio Va a estar En la habitación De momento ¿Vale? Vamos a tener Mostrador Voy a ver Que escritorio Más feo Mesa de dibujo Un escritorio ¿Vale? Este me gusta En plan cristal Este me mola ¿Vale? Se va a quedar ahí Vamos a ponernos Una silla Tope guay De gamer Juraría Que la he visto Antes Aquí 340 A ver Que colores Hay Verde Vale Perfecto Y un ordenador Tenemos Ordenador portátil O un ordenador Yo soy más de sobremesa Lo siento 4000 Puff Vamos a comprarnos De momento El de 1400 ¿Vale? Y ya Habrá momento De cambiarlo Porque nos estamos Quedando sin pasta Siguiente Estanterías ¿Vale? Necesitamos Libros Para estudiar Obviamente Y aquí tenemos Pues no me gusta Como queda Estas estanterías Me gustan Pero No sé Por qué No se pueden Subir más Para arriba Y Hombre Esto quedaría Bien aquí Que de hecho La voy a dejar Con un color Oscuro Pero me gustaría Más Otra arriba Pero bueno Actividades del interior Esto ya lo iremos Comprando Callete Por favor Todo esto ya lo iremos Añadiendo ¿Vale? Porque es que no hemos Quedado sin pasta No hemos pasado Un pelín ¿Dónde está? Barra de los tesoros Tatatatata Caballete 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 De inventum Ah vale Es verdad Tenemos el caballete Segunda mano Que lo tenemos Desbloqueado Vale Entonces Nada No nos vamos A gastar dinero En ese También tenemos Videoconsola Que es la que vamos A poner Ahí en lo alto ¿Vale? Vale Tenemos Ordenador Sale el juego Y el exterior Vale De momento Vamos a dejarla así ¿Qué necesitamos? Necesitamos Estantería ¿Por qué? Porque Si recordáis Tenemos Lo diré Aquí Industrial Lo de los Madre mía Las estampas La colección de cromos Jodín Que no me salía Entonces Vamos a exponerlos Ya 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 si los tenemos Así que Estante Eh Acción Segadora Nada Quiero Eh Pues el estante Que estábamos poniendo Que nos cabían Perfectos Mega estante Este Este El estante infantil Yo creo que es el Idóneo ¿Qué diferencia hay entre Este azul Y este? Bueno Y tenemos que poner Cinco Creo que Tenía que ir Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho ¿Vale? Son veinte Así que Eh Ahí se quedaría todo ¿Vale? Todos los cromos Y tal Y de momento Nos quedamos Con tres mil No sé que os parecerá La casa ahora mismo Vamos a ir llenándola Poco a poco Vamos a ir soltando Todas las cosas que tenemos ¿Vale? Pero de momento Esta es La que va a ser Nuestra casa A ver si No se me ha olvidado Ninguna puerta ¿No? Vale Podemos entrar en todos lados Tenemos El suelo Tenemos Iluminación Tenemos Pintura Tenemos Techo Tenemos Techo Para todo Pedazo de Ventanales Que tenemos ahí Bueno Pues ¿Qué os parece? Uy Que feo ¿No? Eh Para este Vamos a elegir El Sin 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 borde Ah, sí Es el mismo color Creo, ¿no? Sí Vale Y si no Pues Da igual Ah, sin sequía Vale Pues De momento Esto es lo que tenemos ¿Vale? Este suelo No sé si se va A poder quitar Sí Perfecto Pues ya está Esta es nuestra casa La definitiva ya Se ha quedado por aquí Un poquito Ah, no Es el Es el borde Es el borde Que queda así de feo Vale Pues A partir de aquí Esta va a ser ya Nuestra casa Definitiva Donde vamos a vivir Ya para siempre Donde vamos a tener Pues todos nuestros hijos Y Nada Eh Voy a ir colocando Todos Todos los objetos Que tenemos Que no son pocos Mira Ya tenemos 75.000 Perfecto Eh Tener 15 obras de arte Nada Eh Ya me voy a entretener En Termina de colocar Pues las cosas Que tenemos En el inventario ¿No? Igual a lo mejor Compro algún mueble Así Para las colecciones Porque ya empezamos Con las colecciones También Espero que Entusiasme la idea Y Lo dicho Y el próximo día Ya inauguramos casa En fin Voy a cortar por aquí Eh La decoración Del interior La voy a hacer Eh Fuera de cámara Y os la enseño El próximo capítulo Y nada Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!